Hola que tal amigos como están? Espero que de lo mejor en esta época decembrina ya mañana es noche buena y ojalá que pues estén pasándosela de lo mejor en compañía de sus familiares y de sus seres queridos en esta ocasión quiero mostrarles un set de medios que adquirí ya hace como dos meses y que no me había animado a subir alguna demostración y algunas especificaciones del mismo pero bueno nunca es tarde y bueno quiero compartir con ustedes ese set de medios es un set de medios de la marca Audiolabs estuve buscando en internet acerca de esta marca y hay pocos videos y no es que casi nada de videos relacionados con esta marca pero bueno quiero dárselas a conocer este set de medios los traigo ahorita de manera provisional en la sombrerera acá ven ustedes tenemos ese set de medios en una caja que yo mismo elabore es una caja hecha con MDF de 1.5, bueno de 15 milímetros vean ustedes como acomode las bocinas el trozober vean de que calidad es y los twitters ahí está en la cajuela traigo ahorita en la caja donde venían este estos set de medios aquí vemos la caja de la marca Audiolabs 250 watts de poder máximo vemos ahí como están las bocinas son bocinas de 6.5 pulgadas de dos vías está diseñado y bueno esta palabra no me la sé en Estados Unidos vemos allá como están de los lados así está la cajita ahí está la cajita y bueno vamos a conocer un poco acerca de las especificaciones ahí vemos las especificaciones tenemos 70 watts RMS una impedancia nominal de 4 ohms y algunos otros datos que ustedes están viendo en estos momentos y aquí están las especificaciones del producto bocinas hechas en China bueno actualmente así está la colocación de las bocinas de mi carro algunos se preguntarán por qué y es que pues cuando se arman las fiestas lo único que hago es levantar mi cajuela y con eso pues podemos amenizar un poquito algún evento y últimamente en los desfiles pues han estado hablando conmigo para que les preste el carro y simplemente levantando la cajuela y gracias a los amortiguadores que están por acá colocados pues con eso ya podemos estar trabajando o estar teniendo una buena sensación de de sonido voy a pasar acá acá atrás la encerca de medios para que ustedes lo lo vean y vamos a vamos a probarlo voy a quitarlo a desconectar todas las bocinas que vemos por acá las 6x9 las bocinas coaxiales las voy a desconectar y vamos a dejar sonando solamente el cassette de medios de la marca audiolabs las y por there